Vamos a elegir una pareja que no se portó muy bien con su coach. Upa, 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 upa. Que estuvo embarrando un poco su trabajo, que creo que nadie debería hacer eso con el trabajo de ninguna persona. Sobre todo con mentiras. Así que creo que el voto digno para la pareja de Mimi. Primer voto para la pareja de Mimi en defensa de la coach, que ya no es más coach. Dejó de ser coach de Mimi. ¿Está autorizada Mimi para hablar? No sabe qué decir. Hola, hijastra. Ok, perdón. En principio, yo creo que las personas en general no tienen que ser influenciables. Pero cada quien decide por su propia cuenta. Perfecto. Tú eres una bebita que te deja influenciar. Tú me caes re bien. Para mí, tú eres una de las mejores que canta. Y ahora, entre tú y yo, pero mírame los ojos, porque yo miro los ojos. Le doy la espalda a la gente. A ver, que me acerco. A ver. No sé dónde están mis cámaras. Opa, opa. Mimi pide cámaras. No, no, yo no sé dónde están mis cámaras. Pero no una cámara. Cámaras, muchas. Yo tuve algún problema contigo en algún momento. Siempre te traté re bien. No habla por tu coach. Habla por ti y por mí, por la relación que tú y yo tuvimos. No por la coach, que es un desastre. Que por ahí contigo no. Te hice embarrando a mi coach. No, no, no. Pero hablo de ti, de mí. Tú me tienes que votar por lo que pasamos entre nosotras. ¿Qué onda? Yo te tiré mala onda. Perdón, ¿es una regla que tiene que ser entre nosotras? No, no, una regla. Pero tú estás influenciada por tu coach. El voto es válido. Que es hermosa, que te daba más tiempo que a mí. Mimi. Que dijo mentiras. Mimi. Ella puede votar lo que quiera y vos tenés que esperar tu turno. Yo tengo que esperar mi turno. Sorry, soy impulsiva y soy justiciera. Ya sabemos. Gracias. Ok, perfecto. Porque si no, se vuelve un careo. Excelente. Un careo entre participantes. Está con un pie en la calle ya, Mimi. Claro, no es careo esto. Muy bien. Vamos a respetar.